Diversos expertos en temas de movilidad llevaron a cabo, les cuento, un diálogo para mejorar el sistema vial en Quito. Ellos establecen la necesidad de crear políticas y la implementación de una verdadera gestión. Veamos. Distintos sectores y expertos en temas viales se reunieron para, a través del diálogo, plantear algunas opciones que ayudarían a mejorar la movilidad en la ciudad de Quito. Dicen que lo primero que debería hacerse es plantearse una verdadera política vial. No existe un sistema de transporte público aquí en la ciudad de Quito. ¿Por qué no existe un sistema de transporte público? Porque para que exista un verdadero sistema de transporte público debe existir políticas de uso de suelo urbano. Es indispensable también generar un modelo de gestión acorde a la geografía y necesidades de Quito. Formar entornos donde yo puedo tener mi trabajo, mis actividades cerca a lo que yo estoy haciendo, ¿no es cierto? Para reducir la movilidad. Y con eso estoy compensando muchas cosas de la ciudad. Opciones para generar costos acorde al bolsillo del quiteño en la utilización del transporte público podría ser, por ejemplo, eliminar el subsidio del combustible a los autos particulares. Digamos que ahorita tienen toda la razón los transportistas de decir no me sale el negocio porque estoy perdiendo y tiene que ser subsidiado por algún punto. Que deben quitar el subsidio más bien a los que usan el auto privado. ¿Cómo se lo hace? Desde el tema de que se le está regalando la gasolina, el combustible o el diesel, el diesel es mucho más regalado. Y eso debería aplicarse directamente al transporte público. La idea con ello es construir una ciudad inteligente que cuente con un servicio de transporte óptimo para conectar los distintos sectores que la componen, informó Alison Corral. Y ante la supuesta falsificación de documentos públicos por parte de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda de la capital, la Comisión de Uso de Suelo continúa las investigaciones para esclarecer las razones de 73 cambios a la zonificación del Distrito Metropolitano sin la aprobación del Pleno del Consejo. Los avances de las indagaciones se esperan conocer la próxima semana. Hemos requerido información frente a una serie de inconsistencias que detectamos en un inicio que arroja a una información que preocupa muchísimo. ¿En qué sentido? Nosotros, para poder sustentar y solventar o fundamentar la aprobación del PUOS que fue en julio del 2016, tomamos como base una hoja matriz en donde está cada uno de los cambios de manera específica que se aprobaron en todo el Distrito Metropolitano, tanto en lo urbano como en lo rural. Esa matriz no guarda relación y coherencia con los mapas que son anexos del Plan de Uso y Ocupación del Suelo.